Ama y no sufras Prólogo Al escribir este prólogo le daré la palabra al significado que nos brinda el diccionario de la lengua española. Discuso antepuesto del cuerpo de la obra de un libro de cualquier clase. Para dar noticia al lector con el fin de la misma obra o para hacerle cualquier otra advertencia. Sin embargo, resulta ser que las palabras tienen un sentido. En este caso desearía que dicho sentido tuviese más importancia que el significado. Las palabras de Walter Rizzo reunidas en el texto, ama y no sufras. Resuena en el video de una manera especial. Hacen que mi corazón y mi memoria acuda a viejos sentimientos. Ideas una vez defendidas con el transcurso de los años, aunque ya casi olvidadas. Y hace que se reivían conocimientos y aparezcan dudas y reafirmen conceptos. Lo que Walter Rizzo dice en este libro resuena en mí como una voz nueva y antigua. A la vez en ocasiones diferente, pero de todas maneras como una voz hermana. Sus palabras trajeron a mi memoria un episodio olvidado hasta ahora. Todo había comenzado en un paseo de adolescentes. Llegamos en la madrugada más allá de los cerros que rodean la ciudad. Éramos un grupo bullicioso, escandaloso y alegre fingiendo seguridad y cinismo. Aunque la mayoría nos encontramos angustiados por la apariencia de la ropa deportiva apenas estrenada y la capacidad para tetar o saltar obstáculos. Y con el temor oculto de no lograr un levante. O el miedo a los comentarios posteriores a las conductas y los logros alcanzados en el paseo. La maravillosa salida del sol y la frescura del aire y el estallido de la naturaleza alrededor del pleno esplendor del fuego y la hoguera levantada. El avistar un oso. El avistamiento todavía no sabíamos si fuera real o imaginario. Nos embargó en una sensación de bienestar y alegría para toda la jornada. Atrás quedaron las inseguridades y las dudas. Eso fue así. Pero lo que pensando ahora contribuyó a producir más la calidad de sensación del día fue la presencia de una pareja que una vez empezando a amarse desde hacía solo un mes irradiaban algo físico interno amable y cuidadoso. Eros, filia y ágape. Tal como se expresa en el texto que nos ocupa palabras y significados que por ese entonces desconocíamos. No obstante, algo ocurrió al final. Al final, la luminosa jornada. La enamorada desperdicia y rompió el llanto de un verdadero amar de lágrimas. Salido desde adentro, veraz y pasional y contagioso. ¿Por qué el llanto? ¿Por qué el dolor? Ella respondió esto. Esto es tan maravilloso que no pude durar. Es tan maravilloso que no puede durar. Se acabará. La tranquilizamos como no fue posible. Sin embargo, pese a nuestros buenos augurios, después de un tiempo sus temores se hicieron realidad. Retornarnos las lágrimas instaló el dolor en el rencor, la disilusión total. El amor había terminado. Fue el que nunca más. El maldita sea. La amargura. Paradójicamente, la mujer había tenido razón. Había muerto lo maravilloso, la sorpresa, el deslumbramiento, la pasión, la novedad. Se habían ido para siempre. De manera consciente e inconsciente percibimos el amor de manera perfección. Lo creemos permanente y no admitimos que pueda transformarse. Esta historia se hace doblemente triste cuando pensamos en ese afecto hubiera podido levantarse del amor y crecerle en la sabiduría y la madurez. Si alguien hubiera podido transmitirle su mensaje más complejo y realista sobre el amor, tal como lo hace, ama y no sufras, el texto crea un espacio de reflexión acerca de las dimensiones básicas del amor. ¿Cómo experimentarlo? ¿Cómo gozarlo? ¿Cómo hacerlo perdurable y enfrontar el sufrimiento si éste apareciera? Pese a lo anterior y conociendo lo vasto que es el campo del amor. Sé que el autor no ha pretendido jamás agotar el tema en su texto. Es un contenido jugoso como lo es en su totalidad. Hay un aspecto que a mi manera de ver tiene una enorme importancia para el lector y es el abordaje de los tres amores con los que amamos. Eros, filia y ágape. Porque no solo enseña y nos conduce a una versión sana del afecto, sino que finalmente nos permite aprender. Aprender el amor. Este libro está expresado de una manera seria, rigurosa e ilustrada sin condiciones o estrictamente literario con quizás un involuntario aire poético. Lo más importante, con claridad y sencillez, tan difícil de alcanzar, fruto de la sabiduría y el deseo genuino de comunicarse con los demás. En buena hora nos llega este material que nos habla sobre el amor y su importancia, sobre la posibilidad de no sufrir y aliviar el dolor del corazón. Se ama y no sufras. Bienvenido y bien hallado. Se sufre demasiado por amor, esa es la verdad. Incluso los que se van glorian de esta perfección están perfectamente acoplados a su pareja. En lo más recóndito es su ser. A veces albergan dudas, inseguridades o pequeños miedos anticipados respecto a su futuro afectivo. Nunca se sabe. ¿Quién no ha sufrido alguna vez por estar con la persona equivocada? ¿Por no ser un bajón al deseo o simplemente por la caricia que nunca llegó? No hay nada más hipersensible que el amor. Nada más arrebatador. Nada más vital. Renunciar a él es vivir menos o no vivir. El amor es múltiple. La experiencia efectiva está conformada por un conjunto de variables que se entrelazan de manera compleja. Sin lugar a dudas, sentir amor es más fácil que explicarlo porque nadie nos ha educado para amar y ser amados. Al menos de manera explícita. El afecto en casi todas sus formas lo se envisa y trasciende. Se me dirá que el amor no es para entenderlo sino para sentirlo y disfrutarlo. Que el romanticismo no soporta ningún tipo de lógica. Nada más erróneo. La actitud sentimentalista además de ingenua es peligrosa ya que una de las principales causas del mar de los amores. Nace precisamente de las creencias irracionales y poco realistas que hemos elaborado sobre el afecto a lo largo de nuestra vida. Las concepciones erróneas del amor son una de las principales fuentes de sufrimiento afectivo. Racionalizar el amor. Así no es demasiado solamente lo necesario para no intoxicarnos. Amor no deseado. Principio del placer. Y amor pensado. Principio realidad. Uno y lo otro. Razón. Y emoción. En cantidades adecuadas. El amor no solo hay que degustarlo sino incorporarlo en nuestro sistema de creencias y valores. Se trata de incrementar el consciente amoroso y ligarle el corazón al ambiente de manera que podamos canalizar saludablemente el sentimiento. Dicho de otra forma hay que ordenar y regular el amor para hacerlo más amigable y próximo a las neuronas. No hablo de restringirlo o cortarle las alas sino de enseñarle a volar. ¿Qué nos queremos decir cuando hablamos de amor o cuando decimos que estamos enamorados? Utilizamos sinónomos de amor un sinnúmero de palabras que nos significan lo mismo. Pasión, ternura, amistad, erotismo, apego, enamoramiento, simpatía, afecto, compasión, deseo y expresiones por el estilo. No hemos podido precisar qué es el amor ni unificar su terminología. Para algunos amar es sentir pasión. Para otros amistad son la misma cosa. Y no pocos asocian el amor con la compasión o a la entrega total y desinteresada. ¿Pero quién tiene razón? ¿Son los que defienden el sexo, los que prefieren el compañerismo o los que piensan que verdaderamente el amor es un hecho espiritual? De acuerdo con los filósofos Comte and Spolby y Guantion, entre otros pienso que el amor podría estudiarse mejor a partir de tres dimensiones básicas. Cuando estos elementos logran acoplarse de manera adecuada, decimos que estamos en presencia de un amor unificado y funcional. De acuerdo con sus raíces griegas, los nombres que reciben estos tres amores son Eros, el amor que toma y satisface Filia, el amor que comparte y alegra Y Agape, el amor que da y compadece Hace algunos años en otra publicación propuse una estructura tripartida similar del amor Amor tipo 1, más emocional, referido al enamoramiento Tipo 2, más cognitivo y racional, referido al amor conyugal Y tipo 3, más biológico y relacionado con el amor maternal Sin embargo, la nueva clasificación arriba propuesta es más completa y rica que conceptos Más aplicables a la vida y práctica y más sustentada Un amor completo, sano y gratificante que nos acerque más a la tranquilidad que al sufrimiento Requiere de la unión poderosa de los tres factores mencionados Deseo, Eros, Amistad, Filia y Ternura, Agape La triple condición del amor que se renueva a sí misma y una vez de manera inevitable Una pareja funcional no necesita tener sexo, 5 veces al día La calidad es mejor que la cantidad Estar de acuerdo en todo La discrepancia leve reafirma la individualidad O vivir en un entorno de romance, mucha ternura, empalaga El amor es inteligente, es un menú que se activa según las necesidades Todo en su momento, a la medida y armoniosamente Aunque a lo largo del texto profundizaré en cada uno de los tres elementos mencionados Haré aquí un pequeño bosquejo conceptual para facilitar la lectura al posterior Eros, es deseo sexual, posesión, enamoramiento, amor pasional Lo más importante es el yo, que anhela y apetece Que exige a la otra persona, el tú No alcanza a ser sujeto Es la faceta egoísta y consubtiente del amor Quiero poseer, quiero que seas mía, te quiero para mí Eros, es conflictivo y dual por naturaleza Nos eleva al cielo y nos baja al infierno en un instante Es el amor que duele Es el que relaciona con la locura y la incapacidad de controlarse Pero no podemos prescindir de Eros El deseo es la energía vital que cualquier relación Ya sea como sexo puro o como erotismo El Eros bien llevado no solo evoluciona hacia la filia De pareja como amistad deseo Sino que también suele manifestarse de una manera amable Como los dos egoísmos Que se encuentran, comparten y disfrutan mientras hacen y deshacen el amor Eros no alcanza por sí mismo la configurar un amor Completo porque siempre vive de la carencia Siempre le falta algo Es la idea del amor de Platón Filia Es la amistad de nuestro caso Amistad de pareja El llamado amor conyugal O una amistad material La filia transciende el yo Para integrar al otro como sujeto Yo y tú Aunque el yo sigue por delante A pesar del avance en filia La benevolencia no es total Porque la amistad todavía es una forma de amarse a sí mismo a través de los amigos La emoción central no es el placer como deseo acaparador Sino la alegría de los que comparten la reciprocidad Pasar la bien, estar tranquilos Filia no requiere un acople total Nunca lo tendremos Con nadie Ni siquiera con los mejores amigos Basta Con que exista cierta complicidad de interés Un esbozo de comunidad De dos de convivencia Mientras eros decae y resucita al tanto y tanto Filia se profundiza con los años Si todo va bien Pero en ninguna manera filia Excluye a eros La serena lo ubica en un contexto menos Concupiscente Menos capaz Pero no lo aniquila En las relaciones más o menos estables Hacemos más uso de la filia que de eros Pero ambos Son indispensables para conformar un vínculo estable Cuando ataca a eros Nos convierte en seres libidinosos Y desenfrenados Y solemos cosa y sujeto A la vez Cosa en tanto nos devolverán Sujetos en tanto devoramos Filia y eros Lujuria, simpatía y amena Hacer el amor con el mejor amigo O con la mejor amiga Filia es la amistad de Aristóteles y Cesarón Entre otros llevada a la pareja Agape Es el amor desinteresado La ternura La delicadeza No la violencia No es el yo Erótico Que arrasa con todo Ni el tú Ni el yo Del amor amistoso Sino el del amor Y la entrega Tú Puro y descarnado Es la dimensión más limpia del amor Es la benevolencia Sin contaminaciones egoístas Obviamente No me estoy refiriendo a un amor irreal E idealizado Porque incluso Agape Tiene condiciones que lo que hablo Es la capacidad de renunciar a la propia fuerza Para acoplarse a la debilidad De la persona amada No se trata de placer erótico Ni de la alegría amistosa Sino de pura compasión El dolor que nos une al ser amado Cuando sufre Cuando nos necesita O nos llama Es la disciplina del amor Que no requiere esfuerzo Aunque no es necesariamente Agape suele ser la última etapa En la evolución del amor Pero su aparición tampoco es blaza O suprime sus dos antecesores Una vez más los incluye Los completa Como se verá a lo largo del texto Se puede haber Sexo agápico Eros y agape Amistad desinteresada Filia y agape En resumen Agape Es el amor de Jesús Buda Simone Weill Chris Murthy Entonces no hay un amor de pareja Al menos tres amores reunidos Alrededor de dos personas A la alteración de cualquiera de ellos Hará que el equilibrio vital del afecto Se pierda y el sufrimiento aflore La alteración afectiva puede proveer De eros Por ejemplo Cuando sentimos que no somos deseados O que ya nos deseamos a nuestra pareja De filia Por ejemplo Cuando el aburrimiento se hace cada vez más patente Y la alegría la endese De agape Por ejemplo Cuando la falta de respeto y el egoísmo Comienza a hacerse frecuentes O de la cualquier combinación de ellos Que resulte disfuncional Algunas personas intentan resignarse a un amor Incluso Pero tarde o temprano El déficit termina Termina por alterar la relación y la tranquilidad personal Amor de pareja sin deseo Lo dudo Entonces es otra cosa Convivir con el enemigo Insostenible Despreocuparse por el bienestar de la persona amada Demasiado cruel Insisto Solo en la presencia activa E irrelacionada Al deseo y amistad De la compasión El amor se realiza El amor incomprende Duele y enferma Conozco a gente que ha Disociado los tres amores Hasta configurar una especie De Frankenstein efectivo Eros Una de dos veces por semana O el amante Filia En el hogar Junto a su esposa o el esposo Yagape Los domingos en misa Cuanto más Disgregados estén Los componentes del amor Mayor será la sensación De vacío y desamor Entre otros casos Las necesidades y expectativas De los integrantes de la pareja No coinciden Y los componentes del amor Se pierden En una maraña de confusión Y malos entendidos Si no tenemos Un esquema cognitivo-mental Para interpretar los hechos Será imposible resolverlos Adriana y Mario Llevaban once años de casados Su matrimonio había sido Aparentemente satisfactorio Al menos Esa era la imagen Que proyectaban ante la gente Sin embargo Lentamente de manera encubierta El amor había comenzado A fragmentarse Mario sentía que su vida sexual Ya no era gratificante Necesitaba más frecuencia Y mejor calidad Y Adriana se quejaba De la soledad afectiva Necesitaba un compañero Con quien compartir Y comunicarse Ambos estaban atrapados En un círculo vicioso Del cual no eran muy conscientes Ella no era capaz De abrirle las puertas a Eros Sin el Pero el requisito De la amistad de pareja Y él se negaba De cualquier aproximación Amistosa Filia Sin Eros La trampa psicológica También se hacía extensiva A Agape Ya que estar frustrados O dolidos Por la carencia Que se sentían Ninguno se preocupaba Por el bienestar del otro En conclusión Ni Eros Ni Filia Ni Agape La solución no era fácil La solución no era fácil Porque implicaba Que ambos dejaran La obstinación a un lado Y pensaran En el bienestar del otro Es decir Había una activa Agape Para hacer que la sexualidad Y la amistad Pudieran encontrar Dentro y fuera de la cama Más concretamente Mario debía mejorar Su Filia Independientemente De que Adriana Pusiera a funcionar Su Eros Y Adriana debía Mejorar su Eros Independientemente De que Mario Se volviera más comunicativo Y amistoso Como una canción De los años 60 Que decía Hay medio mundo esperando Con una flor en la mano Y la amistad del mundo Por esa flor esperando El orgullo inmoviliza Solo con ayuda profesional Al fin fueron capaces De reestructurar E integrar Equilibrar Armonizar Cada una De las dimensiones Afectivas En su justa posición Para asegurar Una relación satisfactoria Y antisufrimiento Adriana y Mario Tuvieron que aprender Una nueva manera De procesar la información Los objetivos Terapéuticos Fueron los siguientes Uno Identificar y reconocer Cómo estaban agrupadas Las dimensiones básicas Del amor Eros, Filia y Ágape Dos Cultivar cada una De ellas Para que alcanzaran Un nivel de satisfacción Requerido Para cada uno De ellos Tres Integrarlos De manera equilibrada Y flexible Para que pudieran Manifestarse De manera oportuna Ambos aprendieron Una nueva forma De leer E interpretar El amor Que les permitió Posteriormente Producir cambios Necesarios Descubrieron Que la experiencia Afectiva Tiene una narrativa Particular Que es posible Traducir Y asimilar A la vida De pareja Sin tanto Sufrimiento Ama y no sufras Está dirigido A cualquier persona Que desea Avanzar En su proceso Afectivo Ya sea Fortalecer Aún mal Los aspectos Positivos De su relación O para dejar De sufrir Inútilmente Por amor El lector No encontrará Recetas Mágicas No las hay Y menos en el amor Sino la oportunidad De reflexionar Sobre la vida Afectiva Y pensarse A sí mismo En la relación Con otros La propuesta Básica Es Si se alcanzan Los tres amores Con que amamos En un esquema De amor unificado No sólo La capacidad Que disfrute Incrementará Notablemente Sino que el dolor Psicológico Tendrá menos Cabida El amor No tiene por qué Producir sufrimiento Si somos capaces De eliminar Las creencias Irracionales Que la cultura Ha inculcado En nosotros Buda decía Que la ignorancia Es el origen De todo sufrimiento Psicológico De igual manera Un número considerable Ha pensado Y los pensadores Y maestros espirituales Han llamado la atención Sobre la importancia De pensar correctamente Para no sentirse mal ¿Somos ignorantes En el amor? Me atrevo A decir que sí ¿Analfabetos emocionales? No creo Más bien Disléxicos Malos lectores Ama y no sufra Es un intento De ampliar Lo que expuse Amar o depender No solo trata No solo trata de amar Sin apegos Una de las principales Causas de los Dolores afectivos La cual Es un logro importante Si no acabar Con todo tipo De sufrimiento inútil Relacionado con el amor El texto contiene Nueve capítulos Distribuidos en tres partes Parte 1 Eros De una manera Coloquial El contenido Del capítulo Con el sufrimiento Afectivo Y se le dan Sugerencias Para en lo posible Evitarlo Finalmente El presente libro Pretende ligar A los aportes Diversas disciplinas Como la psicología La antropología La sociología De la filosofía Al estudio Del amor De una manera Accesible Para el lector Y tratando De mantener Un nivel Científico Y la profundidad De la temática Requiere Si te gustó Aquí hay más Nos vemos en el próximo Episodio Let's go Inmediatamente